¿Qué es lo que es, Tiriwito? Muy buenos días. Feliz Viernes Santo. Son las 7.55 de la mañana. Yo me bañé y ya me alisté. Sí, Tiriwito, me levanté súper temprano hoy. Este muchacho me llena de orgullo. Papi me dijo a las 8 en punto cuando yo vaya a buscarte, que tú estés lista. Y cuando él me llegó, mi amor, yo le dije, sí, me estoy cambiando. Y él, tú, cambiada y levantada a esa hora. Y yo, sí, mi amor. Solamente vamos a esperar que papi llegue. Le voy a enseñar a usted mi outfit. Vamos para el campo. Ojalá y manifiesto que en el campo hayan personas nuevas. ¿Ok? Aparte de mi ex. Eso no me lo esperaba. No, mentira. Sí, que haya muchas personas, que haya personas nuevas, que no pasen muchos accidentes. Y pues, vámonos con Dios. Voy a grabar cuando papi llegue. Si no grabo es porque no se pudo. Y pues, que hoy sea un día muy productivo, muy bonito. Y es todo, por es todo. Y pues, que empiece la intro. Miren mi outfit, tributo. Este top lo compré en chain. Hace pila. Esa cartera por igual. Esos tenis lo compré en el abejerro de los chinos. Digo, en los chinos. Y pues, así estoy. Dándolo todo por el todo. Ah, y estas trenzas que me las hice, mi amor. Me las hice antes de ayer, o sea, el miércoles. Porque pensaba que ayer jueves yo iba a dique para Santo Domingo. Pero se nos volvieron barajas los planos. O sea, se nos volvieron planetas. Pero no importa, vámonos con Dios. Y olviden mis ojeras. Tiriguitos, la ocho y tres. Y papi no ha venido. Ahora les mando una nota. La hermana mía cumpleaños, cartulina. Y yo no me acordaba. Y ella está en el campo. O sea, que yo parase en un lugar y comprar aunque sea un bicochito o una torta. Para ponerle una velita. Cumpleaños, feliz. Te deseo yo así. Y Bartolo, mi amor, para lo que me van a empezar a preguntar, Bartolo no quiso ir. Así que ustedes saben. Tiriguitos, te grande. Yo me levanté, mi amor, a las siete y veinte. Porque papi me dijo, cuando yo llegue a que tú estés lista. Y son las ocho y veintiocho y él no ha venido. Tú estás pidiendo por dónde va la cosa. Yo le dije, ven a buscarme a las ocho y media. Y me dijo, di que no, que a las ocho en punto tú estés lista. El tiempo no se devuelve. Como dice Carlos Durán, esos veintiocho minutos que yo estoy esperando a él, nadie me lo va a devolver. Yo podría estar durmiendo, pero nada. Vamos a ver con qué excusa él me viene. Niño, agarra la llave. ¿Cuál es tu excusa? Los veintiocho minutos que yo duré ahí esperándote, ¿tú me lo vas a devolver? Tras, cállate. ¿Quién está ahí atrás? Nadie. Yo pensé que iba a ir todos los hijos. Él dijo que no. Tú tienes que aprender a ser responsable, porque eso 20 minutos, yo podría estar durmiendo hoy. ¿Me está entendiendo? ¿20 minutos? 28 minutos, me dejaste esperándote. ¿Cuántas veces yo no te esperaba a ti? No, es lo mismo. No, niña es igual. No, niña es igual. Estoy consolar. ¡Ah, carajo, qué bueno, qué bueno. Te jajamos. Te imagino España que tienes tú, Magica Haragami. Ustedes saben que Cartulina cumple año hoy porque ya yo se los dije Entonces Cartulina cumple 12 añitos hoy Y la madre de ella se paró a comprarle que un bizcocho ¿Bizcochito? ¿Tú sabes? Ellas siempre esperan algo Entonces se lo vamos a llevar porque sí Y si ya yo le lo compro, entonces nos vamos para Jarabacoa Ya, comprarle un bizcochito, ay tú sabes Porque la otra cumple cada ese año, el me que entra Entonces, es otra de otra Sirico y yo nos compramos en el supermercado de Pedro Reyes Porque papi tienes que comprarle a mamá una pasa y que mamá Y una galleta para vos Y otra galleta para mí Entonces también le compramos la papá a mamá, compramos la pasa Papi tiene que llevar leche para la bichola con dulces Y entonces, nos vamos para Jarabacoa, para el campo ¿Quieres decir que son buenas? Todas son buenas papi Esto es mi amor para... ¿Para qué? Para esto Esto es para la ensalada mitad que mamá va a hacer Esto es para la bichola con dulce, para la bichola con dulce Y esto es para uno comérselo ahora Papi, sin un jugo ni un refresco Entonces, vamos a comprar un jugo natural De lo mediano y busco tres vasitos y listo Yo creo que con un jugo de esto, vean Que uno compre Tres vasitos y ya, y listo Porque yo no veo ahí de los otros Bueno, yo voy a pedir uno de los grandes mejor Porque eso no va a dar pana Ahí está Promoción para Forentinas He, 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 he Esta subida como que me da una cosita, como que no sé Fíjate papi, no te da nada Quiero decir, ya llegamos a las aguas, mira en la iglesia Madre mía, perdóname por entrar así a tu casa Pero tengo que entrar a llevar estas hermosas flores que papi trajo Y aquí dice que está madrina elba Más salvo aquí, ya llegamos a las aguas, no te da nada ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que linda puse Johanita ¿Cómo que quiere eso? ¿Ese es usted? Véala ya bailando conmigo aquí Venga Ay Dios mío ¿Quién es que loco? Es que somos locas ¿Nosotras? No, nosotras no Es una sola no ¿Qué usted tiene para decir a la gente que me enamora? ¿Eh? A los hombres que me enamoran ¿Qué usted tiene que decir? Que no te vengan a buscar Que no me busquen ¿Qué usted dejen aquí? Me dejen aquí Uy, 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 uy Tú eres mala Tú eres buena Tú eres mala Dime, madre se tiene abajado de nada que yo Ay, Simón Madre, sí, dígame Sí, sí, dígame Ah, oye, ponme la canción Sí, yo ahora la voy a poner un ratico yo ¿Cómo que dice? ¿Eh? Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Ahorita sale de nuevo A ver ¿Quién? Yo estoy linda Mira para los tígeres Para hacerle así Pa, 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 pa Pero yo pico solo Ay, bueno, estoy final Mira Dígame Y yo no tenía Cuando digo Que mi amado Que mi amado Que mi amado Que mi amado Cuidado 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 Ay, sí Yo que una vez me la enganche Mi amor Yo no me quedo en ningún lado Venga, Juana Que tú estás linda Ay, úyela La pongo bonita Y le digo que tú eres linda Y me dice Que pero no para mí No, por usted sinvergüenza Sí Y para aquí, ven Y tú te estás poniendo linda Para esta edición Vamos Juana Juana te pasaste Periguito Después que cambia mamá Juana Espérese No se me vaya Espérese Venga ¿Qué decía ahí? Que le va a preguntar algo Venga, ven Ah, venga No le gusta que se llegue así En las redes Y que ya fue No te apures Que va a hablar con Goy Bueno, lo que yo quería enseñarle Es que mamá Ya puso la bichuela ¿Cómo? En un lado Los guándulos para la comida Y en un lado La bichuela Para la bichuela con dulce Miren Y ya ustedes Van a coger este humo aquí Porque yo puedo Y me lo merezco Y chingui Que cumpleaños Y está comiendo Su galletita de cumpleaños Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Le dije a Estúa Que pasara por mi casa A buscarme unas ropas Ustedes conocen a Estúa Si no lo conocen Tampoco tienen que conocerlo Le dije que pasara por mi casa A buscar unas ropas ¿Cómo, cómo, Giovanni? Para que no vayan a quitar ¿A quién, a quién? Ahí tú Oigan, ustedes vengan a Giovanni Relajando así Pero Giovanni Cada vez que me doy un trompo Yo siento que me va a romper los huesos Bueno, Tiri Guido Pues en fin Mandé a buscar ropa donde mami Si no me la traen Pues bien Si me la traen también Porque me están escribiendo Y me dicen que si voy para Santiago Entonces no sé Yo como que cambio de plan Y así Porque yo no trabajo Ni hoy Ni mañana Pero el domingo Tengo que estar puntual En mi trabajo Entonces vamos a ver Qué va a pasar Si yo me quedo O me voy Ahí viene una prima mía De San Francisco de Macorilla La tía mía llegó Tía Tita G-Miley faltó Para este viaje G-Miley no sabe Que yo estoy aquí Ojalá que venga Porque sería mejor Y pues mañana Dije que Giovanni Va a matar una puerca Un chivo No se sabe Una vasca Una vasca Y van de que alquila Eso Giovanni Dije que mañana Hay perico rispiado Si hay perico rispiado Mañana hay que quedarse Dile que venga para acá Quienes que vengan para acá Los seguidores Dile vengan todos Vengan todos para acá Y una chica para Giovanni Y una chica para mí Ok Entonces vamos a ver Qué pasa de aquí ahorita Si mami me manda la ropa Si no me la manda Si es tú Va a buscarla Si no va a buscarla Y pues vamos a ver Que se mueve Tiri Guido Entonces llegaron a la familia mía Que faltaba Llegó Lucero Llegó el marido de ella Llegó Jan Y llegó un amigo de Jan Ahora Ya son las 2 y 47 Yo llamé a mami Para que me prepare La ropa que me van a traer Y pues Mami me dijo Que si no encuentran el carro Para irnos para la playa Ella me la manda Pero si no Ella viene a buscarme Entonces ahora vamos a comer Mi abuela hizo Guandule Arroz blanco Con Bacalao Eso es lo que se come mi amor Cuando no se come carne Y hay que respetar Así que acompáñenme Que vamos a comer Eva pero ahora que son las 12 Y hoy en la tapilla Es a las 4 Porque el otro año La gente no puede ir a la iglesia Para respirar Porque eso era a las 2 de la tarde Ah ahora es a las 4 O sea que da tiempo Tiempo Claro Da tiempo Miren a chica No yo le dije a mami Que me mandara Miren a Lucero ahí A mi que nadie me hable En contra del campo Que aquí es que está La verdadera comida dominicana Miren eso Miren eso Y esto mi amor Oye made de ensalada Está buenísima La hizo la madrastra mía Y le quedó del kilo Solamente le faltó Un poquito de maíz Pero como no había Mamá dime tú ¿Cómo te sientes hoy? Feliz de la vida ¿Por qué te sientes feliz? Porque te tengo a ti Déjame llevarle la comida a tomar Para venir a servirme Pues venga 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 Corra Ahí están todos comiendo Por ahí también Están todos comiendo Y miren a Yamica Con su cara de culo Y miren a Julia Julia me va a comer Es que tú no te ves de ahí Y pues Se le voy a llevar la comida a tomar Para luego venir a comer yo Y ustedes por igual Así que Vengo ahora Ahora sí Moyale que lleva la comida Toma Miren que ricura Miren que delicia A buen tiempo A buena hora Comer conmigo Pero no ahora Porque ustedes no están aquí Pero si estuvieran aquí Mi amor También estuvieran comiendo Chiqui Por Dios Ponte a comer mi niña Yo no sé lo que ella está pensando Pero Después de comida Que freguemos Que hagamos los oficios Hay que ir para el río A celebrar su cumpleaños Si ella no se va Porque ella te dice Que se va Y que no se va Vamos con ella Miren que te iba a quedar Miren que te iba a quedar Miren que te iba a quedar Ahora te va Miren a mamá Miren que te apareció Señores Y papá Mola saludó Porque ella me preguntó Por todos Papá Miren a Mar y fui ahí Miren a Javier Miren que me iba a dejar Miren que me iba a dejar Miren que me iba a dejar A buscarme Así que vamos a ver Que vamos a hacer Tiriguitos La 339 Y miren que delicia Solamente de ahí Se ha sacado la bichuela De Petronila Y de mami Porque nosotros Nos vamos Miren a la familia Miren a Julia A papi A mi cuñado A Bartoli Ahí están ellos comiendo Y yo mi amor Voy a comer ahora Dentro de un ratito Porque Lucero dijo Que eso da churria Y que que eso da churria Está mucho hasta loca Papi como fue Como fue Que si yo me quedo que Por 500 pesos Por ahorita Buca pasó a la bichuela Porque el tarjet Se mantiene 24 a 7 Mañana es sábado Y después domingo Aquí estamos Mi amor Planeando Si nos vamos Para Constanza O nos vamos Para Santiago Lucero por Por otro lado Esta por otra Y la niña por Oye el otro Yo me voy Señor Y miren La niña No se quiere No se quiere Sin mi A ver Mi marido Adiós Adiós Me voy No quiere No quiere Que me muere Ay mi madre Tiriguito Son a 4.78 Ya nosotros Frenamos Y dejamos a mi tía Y a Yamilka En la iglesia Lo cual Ahora vamos a ver Donde los pies Nos van A dejar caer O el carro Donde nos va a llevar Así que vamos a ver Mami Mami tía Me está escribiendo No te amo Tía como que quiere Queda así aquí Ay no Yo voy a la hora Mami tía Queda así aquí No te escribiendo No, no ¿Qué dice eso? Donde anda No te lo corregimos Aquí es que sabemos La verdad Si para Constanza O para Santiago Ya no Vamos a Santiago Mami Desacatamos Mami De nuevo Cada vez que el tío No está aquí La desacatamos Mami Yo le mando una foto Ahorita Ya vamos a hacer Luis Con 6.000 Mami Ella quiere quebar Cuando el tío Está aquí Está bien Pero yo sí Tío no está aquí Si el tío no está aquí No hay permiso Para mami Quedarse Dice Mami ¿Ustedes creen que yo no me gobierne? Digo yo Pero ahora no toca A nosotros Gobierne A usted Sí No Dese Vamos a hacer una parranda Vamos a hacer una parranda Vamos a hacer Claro Esa es la gracia que tiene que ser Cuando Todo lo que pasa por aquí Sabes que lo que Miren Ahí venden arepa Y ya ni que que Y literal Miren pasamos Pila Óigame tú Esa calle Para allá abajo Y eso está lleno De arepa Y de ya ni que que Pero lo bueno de todo Es que Lo bueno de todo Es que todo el mundo vende Tienen que chulo Tienen que estar bien buena A buen tiempo A buena hora Comer conmigo Pero no Miren la chica Que vende empanado Y ya ni que que me conoce Mamá como tu nombre ¿Dónde? Donde quiera que la vean A ella Saluden Ok Que ella me conoce A mí Y comprenle arepa Y comprenle Yannick ¿Qué es qué? Javier ¿Dónde que vamos? Puerto Plata Primero va a sandeada Gracias mi amor ¿Dónde te va a hacer beso? ¿Dónde te va a hacer beso? Ahí me quedo Javier Pero usted que está manejando Usted no tiene que beber ¿Lide o no hay más? ¿Lide? Es que la mía Me la dan pichada Mami yo lo llevo No te preocupes Yo lo llevo ¿Qué es lo que me gusta? Mami también te veo El daño que ya me veo Sí pero el problema Porque yo me quito el hotel Y no quiero ponerme Porque mira así ¿Y por qué tú no agarras Una chancla de cabeza Que tiene de boca? ¿Para tú no sabes Que había entre esa tierra? Eso no Yo la agarraba Qué malo Es increíble Es muy buena la arepa Y muy buena la yán y queque Ay mira pues 5 pesos se me van a caer Desde esta valla ¿Cómo ya? Son las 142 Vamos a ver a qué hora vamos a llegar Mami tiene piojo Tú no estás andando muchacha Que te van a llevar andar para donde Tú no estás andando Tú no estás andando Tú no estás andando Tú no estás andando Ella va a llevar Ella va a llevar andando Mami que vamos para allá Sí Con destino Que vamos todos De qué calidad me anda Es Kylie más bien que todo Vamos para allá Llevo un abejo aquí para pasar ¿Para cuándo? Mami tiene piojo Joan Mami 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 Joan tiene piojo Saludos a mi hija Bendiciones para todos Que Dios me lo bendiga A mi hija A mi hija A mi hija La tita que estaba morida Pero es muerto La tita que se está quedando Ay Dios mío Señores La tita que la que está viva Fue la que está muerto La pasada de mami No se me daño Vivo yo que iba a salir Sí Se me daño La tita parece que se le salió Ha dañado la pasada La tita dice dos veces Eso no soy yo No soy yo Y tú no subes por ahí Lo tiras ahí para abajo Los muchachitos de aquí De ahí Donde se yo de ahí De ahí estoy más Dos días Digo y tú Ignoren eso Que esa ropa está limpia Miren Estamos de beba Pero feo Y nos quedamos Mi amor aquí Donde el tío Tío está comiendo Digo Bueno Bueno Tiringuitos Te digo algo Hablamos Ahora Y así fue Hoy sí Tiringuitos Volvimos Miren a Frayne Mi amor Traímos la cena del negocio Pero vea tía va a ser Mi amor Unos guineitos Esa yo que para ti Frayne no Yo lo he hecho Por si acaso Con un guiso De salame Pues si Y vamos a dejar Y vamos a dejar salame Mi tía Y vamos a dejar salame En el colmado Y eso es por si acaso Porque la preña No puede beberse frío Ya tú sabes Entonces Vamos ahora a pelar esto A hacer la cena Yo me voy a bañar Y pues volvemos ahorita En la nochecita Cuando estemos todos borrachos Y cenando Miren Miren Van a ser ya La nueve de la noche Yo me bañé Miren Me bañé Y miren El gordo Gordo Muy Me bañé Vean No estoy sudada Ya estoy ready Mi mamá no trajo ropa Ni Petro Nadie trajo ropa Nada más Yo porque ustedes saben Que yo me iba a dejar La madre Traiéndome mi traquito De cerveza Y pues estamos aquí Mi amor Con el gordo Miren el gordo Eso está casi durmiendo Porque ya le dieron comida Entonces vamos a hablar ahorita Cuando estemos todos Cenando Diriguto la cena Está lista Para mami Aquí está mi cenita Freí mi huevisto Aquí está Jabelito Que se comió Mi huevisto Pero ya terminó De cenar Que ahí está Petro Y la acabada de cenar Vamos a hacer Vamos a hacer A buen día Vamos a comer conmigo Porque no vamos Vamos a comer Un nuevo Dígame Nuevecito Nuevecito Voy a ir Voy a ir No sé No sé De la noche Hasta la noche No sé Qué tono No sé No sé De la noche No sé 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 mami como se siente no me quiere ver no ahorita es mañana porque y 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 yo quiero y ella me está diciendo que me duerma aquí no hay nada aquí la mamá es una famosa la famosa y que ella no vean tabo aquí tu vía de mí en tu casa yo tenía todo hola tributos muy buenos días me quedé mi amor en santiago son las 12.55 mami se fue y petronila y mi cuñado a las 9 de la mañana y yo me quedé porque hay que grabar el video de Dilsson y yo hoy no trabajo yo trabajo mañana mañana domingo y Bartolo también se quedó conmigo ahora fue que yo me desperté y miren a las tías tías que tu haces una ensaladita verde adivina para quien para quien tías que tu estas cocinando muero de maíz con pollo ya hay diales si Marife se vea quedado mira Marife ama los crores de maíz ay hombre no me diga eso Pila Marife todos los días cocina los crores de maíz oiga no por el final entonces tira y hueitos nos dormimos allá entro miren a la gordi miren a los muchachos donde estaba el tolo ay yo pensaba que estaba Nicole hola Bartolo y donde que tu estabas yo te estoy buscando oh mira Bartolo aquí donde está donde que se prende la luz miren a Bartolo aquí acostadito y nos ignoren esa braga de mamá esos brasiles ignoren estos panties interiores que usted también lo usa y yo también lo uso me voy a cepillar me voy a bañar y después de ahí vamos a comer para ponernos a fregar y ponernos a hacer algo productivo porque estamos en Santiago tú supiste verdad siga viendo a ti lo que te gusta es de en blusa a ti lo que te gusta es de en blusa corte y con un pantalocito y con un pantalocito vamos a bañarnos que se haga eco como dice mami Jordan ya me bañé y atentamente yo me voy a poner vestido que yo me puse anoche porque ese vestido mi amor yo me lo puse o sea yo me bañé me lo puse y de una vez me acosté o sea que ese vestido está nuevo de paca con su sello y todo me lo voy a poner de nuevo porque si porque yo puedo y porque yo me lo merezco y porque el vestido yo me lo pongo cuando se me dé mi gana ok ok vamos a ponernoslo ya me bañé y ya me cambié porque yo sí porque tú no porque él sí y porque tú no dale dale son las 1 y 26 vamos a comer a buen tiempo a buena hora a comer conmigo pero no a ver ya mamá mi amor comió mamá está bien señor y ya mamá déle gracias a los seguidores que han preguntado por usted que han preguntado por usted los seguidores y yo que tengo que hacer decirles que cada día mejor cada día está mejor cada día está mejor y agradeciendo a todos que buena ya comió mamá entonces la mala no existe mírame la boca llena no voy a comer señores mamá comió ya véanla ya lo suave ahora me toca a mí comer mira que bien ah pues después de mi gato ay que bien como tía mamá no te preocupes porque él se metió yo voy a comer ahora yo estaba parando un plato de picalonca que él el día se reinicia coño de mí yo no la estaba llamando y usted estaba durmiendo bueno yo voy a comer no sé tía usted comió también ay pero ya todo el mundo comió señora no me faltó yo ay Bartó tú vas a comer de verdad miren que rico colorcito tiene ese lo que creo que tía hizo de maíz oh my god me encanta como tía cocina la carne eee 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 chacho siempre se toma bien estoy con las cuatro cámaras el teléfono los ojos las de adelante y las de adelante claro tía entra lo que tú quieras alivina que tiene dora la exploradora una botella tía 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 ayer se te derrite no eso no se derrite eso no se derrite ni no se desee para eso oye desde que yo nací estoy colando eso así a porra porque te digo que un día se te derrite tía porque soy loco que no 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 pero te salió un video de una vez que me contó al agua en el aceite digo que pasa un agua en el agua ah pero en el aceite digo que pasa aquí es un grito que le quedó ahí ah pero que el agua y el aceite son dos cosas muy diferentes y no se puede ligar o sea se digan pero que apartan el aceite caliente es más fuerte que el agua hirviendo, pero tú entras eso a hervir y mejor se te deputa y no se deliche ¿te va a ir a un niño? no, oye esto de que es bella ¿qué? oye niño que está ahí y tú sales no, 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 perdón dígale a tu padre pregunta, dice que te secuestraron ay, ay, que te amarraron que te vendaron que no sabías dónde te llevaron a mí, mi amor, me trajeron para Santiago y me quedé la tía haciendo de la de ella yo no sabía quién me iba a quedar, mi amor, yo me levanté me alisté, me cambié y todo que me dimitía, me dije, ¿por dónde tú vas? digo yo, para mi casa, no, mi amor, tú te vas a quedar aquí yo como que, ¿en serio? ¿no te lo querés? claro, también se me lo hagan le llegaste el flow es el flow, es el flow miren, me serví bien rica la comidita yo no tengo que probarla para saber que está buena, rica y deliciosa miriguito ya se comió ustedes pudieran estar aquí porque ustedes no nacieron en esta familia para comer rico como yo 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 como mi amor tía está ahí, es la mía y todo son las 1 y 55 voy a esperar cinco minutos que se me va a dar la comida para que te desreguero porque mi amor desde que usted termina de comer usted tiene que ponerse a fregar dígale tía claro que tú tiene que ponerse a fregar y hacer oficio porque usted no viene aquí a estar de linda a estar de linda sentada no, negativo entonces hablamos cuando yo vaya a fregar tía se terminó de comer mi amor yo fregué no le grabe porque mi amor estaba un poco arriesgada no había de que tanto regreso pero ustedes saben había un par de platico bacano y miren a Dilson ahí ¿Dison qué es lo que vamos a hacer hoy? son las 3 y 6 video oficial de que es lo que es menor ya ustedes saben lo vamos a ver aquí son las 5 y 17 el video de Dilson comenzaba a las 4 pero mentira que dicen a las 4 para ver para todos los menores para que vayan recogiéndose ustedes verán a Bartolo y a los demás que el flow es la que todo que tiene miren a Bartolo ahí Bartolo ¿dónde que va? miren a Bartolo el flow que tiene miren a Dilson por allá a Carapacho Carapacho miren a a Joan ¿cómo es el otro? Diego y Raudi y mamá mamá Turca y Joan miren eso eso mucho no deja de joderle la vida mamá si es con tía Dizzy es igual siempre con una teta en la mano hola mi amor ¿cómo tú estás? chale con las armas que sea miren a tía tía ¿a dónde que hagamos ahorita después del video? tía ¿a dónde que hagamos después del video? pa jumbo pa jumbo no pa jumbo ¿cómo es la? ¿cómo es la? es como el no pa es solo porque dicen para la cuarenta ¿cómo es? para la cuarenta para la cuarenta para la cuarenta ¿para la cuarenta? ¿para la cuarenta? ¿cuánto? ¿tiene que la cuarenta? entonces yo me voy a cambiar nos vemos a hola porque yo me bañé mi amor yo no tengo ganas y si yo me bañé ahorita y yo no quiero bañarme ahora ¿cuál es el problema? trabajar yo con mecánica ¿cuál es el problema? si ya se bañó antes de anoche y no se quiere bañar ahora me voy a bañar ahorita cuando tenga que salir por ahí a de una vueltica por ahí y todo y me vienen a la gordita ¿cómo les enseña tu outfit gordita? ay no yo estoy suena muy loca ¿y dónde están los tenis? y me vienen a la gordita me dicen yo subo video con Ilece y di que ella ya no es gorda y ya no es chiquita ella es grande y ella es flaquita ella es masita miren a la otra me enseña tu outfit dale esa boca dale esa boca entonces ustedes van a ver todo detrás de cámara Tiri Huitos que es lo que he volvido son las 6.21 miren mi outfit ti 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 miren los muchachones atrás miren que lindo están miren nosotros por allá entonces vamos a grabar cuando comience el video de Carapacho Tiri Huitos miren allá están toda esa gente esperando a Dilson por la razón de que le dijeron a Dilson que venían a las 4 de la tarde y son las 6 van hasta las 7 y miren la cara de Carapacho Tiri Huitos 6.44 ya llegó el pana que va a grabar así que vamos a ver cómo se da esta movie ya tú sabes todos los tigres esperando que es lo que vamos a esto vean la gente allá abajo esperando ahí locotrón un día se bañó ya miren la loca lo dijo desde que ella se fuera dice que el productor iba a llegar ahí llegó vamos a ver cómo se da esto porque estamos en la grabación vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar que comienza la movie ahí con el caobo con el flow dale entonces sigan viendo sigan viendo dale 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 ponte para eso vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar ¡Ay, Dios mío, qué tránsito! ¡Ay, Dios mío! 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 Ahora, amor, vamos a desayunarnos y la hueva va a pasar a buscarnos frente, bueno, al lado del hospital Home de Santiago. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, qué tránsito. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! Ya se le quitó a ella la tristeza Vio, yo le dije que iba a llegar a las 3 Llegué a las 3 Oye, yo llegué a las 3 Y 59 Pero porque saliste ya antes de las 12 De las 12, nosotros salimos a las 1 y media De ella, mi doña A las 1 y media, pero porque viniste a las 3 Y viene cogiendo así Sí, eso es lo que tú querías, que yo me quedara cogiendo guagua Ya sin esquí Y riguitos, pues ya llegamos Ustedes vieron, llegamos a las 4 y pico Gracias a papá Dios, nos fue súper bien Súper guay Gozamos mucho Bastante, con demasiado Y pues Suscríbete a tu canal, no olviden que los amo mucho Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau